Flores después de las dos, te esperaba desde la... Ay, no estamos en el siglo obsoleto en el que naciste. Soy tu madre y me respetas. No, tú respétame a mí, porque me interrogas, me acosas, me juzgas. ¿Qué es esto, la Inquisición? Lo hago porque eres mi hija y me preocupo por ti. Y no, no comprendo por qué te comportas de esa manera. Yo te he dado un buen ejemplo. Ay, ¿cuál ejemplo? El de tener hijos con quién sabe quién. Oh, ya sé, el de meterte a un salón al tope de ebria y comportarte como una... Ay. Ay.